Muy buenas y bienvenidos a este segundo vídeo tutorial para el programa Muse y para el Colegio Ceib Real de Melina. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Bien, en el vídeo anterior estuvimos viendo diferentes formas de bailar con nuestro cuerpo. Estuvimos segmentando nuestro cuerpo por partes, tanto bailar solamente con la mano, bailar solo con un brazo, bailar solo con los pies o con el cuerpo entero, pero esa forma de bailar que estuvimos investigando y probando pues era un poco, vamos a llamarlo, alocado, un poquito libre, un proceso de investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a juntar todo eso y lo vamos a aunar en un formato mucho más específico. ¿Por qué? Porque vamos a aprender qué es el ritmo y cómo lo podemos manejar. El ritmo, bueno, es la herramienta que tenemos para seguir la música y que los pasos de baile que hagamos encajen perfectamente en los golpes de la música. Todo esto lo vais a entender muy bien dentro de poco. Entonces vamos a coger una serie de pasos muy sencillos, unos pasos de baile moderno, con una música muy marcada, una base, una caja muy marcada y la vamos a seguir con diferentes pasos al ritmo de la música. Y es que el ritmo no es más que la velocidad a la que podemos adaptar esos pasos. Por lo tanto, vamos a hacer pasos tanto lentos como rápidos y alguna que otra variante muy divertida. Así que espero que te guste este vídeo. Bien, vamos a intentar seguir el ritmo de esta música, ¿vale? La música, como veis, tiene unos golpes. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Hay varias formas de contar la música. En este caso, solamente, como es la primera vez que practicamos el ritmo, vamos a hacerlo solamente con los números. Uno y dos. ¿Vale? Un, dos. Un, dos. Esa sería la velocidad a la que va la canción. Bien, pues vamos a primero solamente a utilizar nuestro tren superior, ¿vale? Nuestro brazo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a dar un golpe de codo hacia la izquierda. Uno y luego con dos hacia abajo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Bien, vamos a hacerlo a la velocidad de la caja, ¿vale? Que sería un, dos. Un, dos. Y un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Bien, ya tenemos un poquito los brazos y bastante sencillo. Vamos a intentar incluir ahora las piernas. Para las piernas solamente vamos a hacer abrir y cerrar las piernas, que sería uno y dos. Abro y cierro. Uno y dos. Abro y cierro. Uno y dos. Abro y cierro. Y ahora vamos a juntarlo todo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Abro y cierro. Uno, dos. Bastante sencillo. Yo creo que sí, que es bastante sencillo. Bien, pues ¿cómo podemos complicar todo esto? Pues os voy a enseñar un paso de baile al que le vamos a incluir una variante de doble tiempo. ¿Y qué será esto de doble tiempo? Pues lo vais a saber ahora. Bien, ya hemos hecho el paso sencillo, ¿vale? De abrir y cerrar, incluyendo brazos y piernas al ritmo de la música. Todo el rato igual. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Piernas solas. Abro y cierro. O brazos solos. Uno, dos. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a incluir el concepto de doble tiempo, que es hacer como dos pasos en el mismo tiempo. Así que os voy a enseñar un paso muy sencillo. Mirad, vamos a tocarnos el talón simplemente con uno de los brazos, ¿vale? Sería uno y el dos es quieto. Uno, dos, quieto. ¿Bien? ¿Sencillo? Yo creo que sí. Sería uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Para darle un poquito de rollo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que cuando me toque el talón, simplemente voy a doblar la otra rodilla y me agacho un poco. Así. ¿Veis? Me agacho un poquito. Y sería a tiempo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Bien. Pues vamos a incluir el concepto de doble tiempo, y es que donde antes solamente hacíamos un paso, que era uno y dos, ahora vamos a hacer uno, muy rápido. ¿Veis? Uno, uno, y luego dos con la otra. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dado la velocidad. Por lo tanto, el ritmo ahora que estamos cogiendo es mucho más rápido. Y lo hemos adaptado nosotros con nuestro paso de baile. No hace falta que la música se acelere, que esa es otra variante. Nosotros ahora mismo hemos acelerado nuestro baile, nuestros pasos de baile. Vamos a hacer los dos tipos. El lento, ¿vale? Que sería a tiempo normal. Uno, quieto. Uno, quieto. Uno, quieto. Uno, quieto. Y ahora lo vamos a hacer a tiempo doble. ¿Vale? ¿Preparado? Se, siete y uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Bueno, espero que os haya servido este concepto del ritmo con un paso tan sencillo. Pero esto no se queda aquí, porque se puede hacer con multitud de pasos. Y además, como he dicho antes, no solamente podemos acelerar con nuestro baile, sino que podemos acelerar con una música que vaya más rápido. Vamos a ver qué es esto. Bien, ya hemos visto cómo acelerar el baile nosotros mismos bailando a doble tiempo. Es decir, haciendo un paso nosotros más rápido sin que la música cambie. Ahora vamos a ver qué pasa si la música es más rápida. ¿Cómo podemos adaptarnos a ello? Pues vamos a volver al paso anterior, el que hemos explicado al principio, que es mucho más sencillo. ¿Vale? Y simplemente, como estábamos haciendo, los recuerdos, eran las piernas abro y cierro. Abro, abro y cierro. Y los brazos, para darle un poquito de rollo, hacemos codo y abajo. Codo y abajo. ¿Vale? A una música más lenta sería algo así como... Pues vamos a poner ahora una música un poquito más rápida. A ver cómo nos adaptamos y veis el cambio de velocidad. Bien, esta canción es mucho más rápida, así que vamos a ver cómo nos adaptamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Como veis, casi que nos cuesta seguir el ritmo porque estamos acostumbrados a una velocidad un poquito más lenta. Pero eso es el ritmo, adaptarse al ritmo de la música e introducir los pasos que tú quieras hacer, que pueden ser cualquiera, a ese ritmo. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es la velocidad contando los beats, contando la caja. 1, 2, 1, 2, y ya sabemos la velocidad y podemos encajar los pasos en esa música. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dentro de poco habrán tutoriales mucho, mucho más chulos. Así que estad atentos al canal de la Fundación y hasta pronto.